Desde tempranito se acercó mucha gente, afortunadamente tenemos más personas colaborando, o sea que todo se está haciendo mucho más ágil, no tienen que hacer tantas colas. Un comentario, el año pasado hablábamos en esta misma entrevista, en este mismo lugar, de un 8% de la población mundial de diabetes, con diabetes, y este año ha subido a 9.2. O sea, 9.2 de las personas a nivel mundial tienen diabetes, y lo que es importante, por eso hacemos la campaña, es que el 50% desconoce que tiene la enfermedad. ¿Y qué pasa con la detección, digamos, temprana o a tiempo respecto de la enfermedad? Allí es donde estamos haciendo prevención. Cuando nosotros diagnosticamos la enfermedad, ya sea en un control así como lo estamos haciendo ahora, o el médico pide un análisis y lo detecta, ya puede empezar a actuar para que esa persona, su medio no esté tan lleno de azúcar, tan lleno de glucosa, que es lo que daña el organismo. Ya empezamos a hacer un tratamiento, una medicación, y el paciente puede tener una calidad de vida perfecta, puede hacer todas las actividades y tener una vida totalmente normal. Por eso decimos, doctora, que es tan importante esto, ¿no? Que estén en un lugar público, en un lugar de paso donde la gente se acerca, no hay que pedir turno, a ver, no hay que dejarse estar, porque en realidad es una cuestión de segundos hacerse el análisis acá. Hoy es muy ágil y si hay valores que pueden surgir con dudas, mandamos a hacer el análisis por laboratorio. No es que con una glucosa solamente pinchando el dedo le vamos a hacer un diagnóstico. Algunos valores si salen muy altos sí se puede hacer un diagnóstico, pero los que están dudosos los mandamos al laboratorio para confirmar. Me interesa mucho que la gente no tenga miedo, porque lo que estamos haciendo es prevención. La diabetes no provoca tantas complicaciones tan graves como se veía antes, sino que ahora al intervenir podemos hacer que esas complicaciones sean mucho más leves. Por eso es importante entonces el tema de hacerse este estudio. Perfecto, sí, sí, así es. ¿El año pasado cuántos hicieron? ¿Cuántos estudios? El año pasado hicimos algo más de 600 determinaciones y el porcentaje nos dio como correspondía. Un 8% de personas con diabetes y se detectaron casos de diabetes tipo 1, es decir, la que necesita insulina ya, sí o sí, en esa campaña.